Expediente Azul es una herramienta de integración de expedientes y les voy a mostrar un ejemplo de cómo un cliente de manera self-service, un cliente que quiere un préstamo bancario, comienza automáticamente a enviar documentos para una institución financiera. Entonces digamos que esta es la página de la institución financiera y aquí está el botón para que el cliente solicite un préstamo. Esto nos va a llevar en este ejemplo a un formulario que es donde se va a iniciar el proceso de recabación de información para un expediente y vamos a poner aquí mis datos para este ejemplo. Voy a poner aquí un correo y luego mi teléfono de contacto lo voy a dejar vacío. Aquí me pregunta si quiero poner el correo de mi asistente. Expediente Azul tiene una función que vamos a ver más adelante que se llaman seguidores, que seguidores son también personas que están involucradas en el proceso de integración de un expediente, aunque no propiamente van a enviar los documentos, pero sí necesitan saber qué es lo que está aconteciendo. Por ejemplo, en un préstamo de una empresa, el director o dueño de la empresa es el más interesado en que se apruebe este préstamo, pero no es en sí el que está enviando los documentos. Quizá los está enviando su área administrativa o su contador. Entonces lo que se hace, se pone como responsable a este contador o área administrativa, pero se incluye como un seguidor al dueño de la empresa para que pueda acompañar en todo momento qué es lo que está pasando con estos documentos. Y quede muy clara la responsabilidad de quién es, si es tanto del lado de la empresa que está demorando en enviar los documentos o de la institución financiera que no los está validando. En este ejemplo voy a escoger aquí un checklist de documentos que vamos a solicitar, por ejemplo, un arrendamiento puro. Aquí en el arrendamiento puro, como se va a hacer una adquisición de un equipo, Expediente Azul me permite pedirle directamente al proveedor del equipo que integre su propio expediente con la información de lo que se va a adquirir. Al proveedor le interesa porque pues sí va a hacer una venta para él, pero en este caso vamos a dejarlo vacío para simplificar la demostración. Aquí ya se ha creado el expediente y ahora entonces vamos a ver mi correo donde yo debí de haber recibido un correo de bienvenida, donde se me explica a mí como cliente que pues estoy a punto de iniciar un proceso de integración de un expediente. Esto, claro, es una plantilla que se puede modificar y aquí yo como cliente voy a entrar a ver qué son los documentos que la institución financiera me está pidiendo. En el caso de la institución financiera vendría el logotipo de la institución financiera, el dominio de la institución financiera y como ven, esta es una liga única y encriptada que sólo se puede tener acceso si recibes un correo con esta liga. Por lo cual sólo pedimos de confirmación el correo electrónico del cliente para que pueda entrar a cargar sus documentos. Y a la hora de entrar a cualquiera uno de estos documentos, pues cada uno de estos documentos tiene la descripción de lo que tiene que contener este documento. En este caso es la identificación en México, el pasaporte, los criterios que se van a utilizar y pues básicamente aquí me da la opción de yo como cliente subir un archivo. Voy a subir este documento que tengo aquí a la mano. Me va a dar la opción también de cargar más páginas del documento. Por ejemplo, si estoy subiendo estados de cuenta que tengo que subir quizá los últimos seis meses, pues serían los últimos seis archivos o serían seis archivos que tendría que cargar. Y aquí me da la opción de cargarlos o en este caso vamos a enviar el documento a revisión. En el caso que yo esté en un celular, cuando presiono subir archivo, me da la opción de tomar una foto directamente del documento. Y aquí entonces yo ya pude subir este documento como cliente y está en azul porque está esperando revisión. Ahora vamos a ir a la pantalla que ve la institución financiera o esta empresa que está en sí integrando, que está en sí esperando que se envíen estos documentos para poder procesarlos. Aquí viene entonces el expediente que acabamos de hacer. Aquí pueden ver todos los expedientes que esta persona está validando. En este caso vamos a trabajar con este de la demostración. Básicamente dice que lo creamos hoy, que hoy enviaron un documento. Es el que yo acabo de enviar. Hay todavía 21 documentos pendientes y pues bueno, tenemos un documento por revisar. Aquí vienen los seguidores que son estas personas que también van a recibir los correos de notificación. Vamos a entrar a ver aquí el expediente y pues podemos ver que el documento que se envió es este porque está en revisión. Vamos a descargar el documento para verlo. Este es el documento que se envió y pues ya podemos responder ciertas cosas. Podemos responder que el documento es válido, que el documento es válido hasta una fecha. Aquí podemos tener control de caducidad de documentos o que el documento es inválido. Vamos a responder que es válido hasta el día 21 para mostrar qué es lo que ve en sí entonces el cliente en su pantalla. Cuando el cliente entra de nuevo a su pantalla, ya puede ver que este documento está bien y que es válido hasta esta fecha. En el caso que hubiéramos marcado que el documento era inválido porque pues está fuera del rango de 18 a 65 años, regresamos de nuevo a la pantalla que ve el cliente que está enviando los documentos y pues ya vería aquí que está mal. Y pues puede ver exactamente por qué está mal. Ahora vamos a acelerar rápidamente este proceso como si el cliente estuviera enviando documentos. Porque así es como funciona la realidad, no expediente azul es un repositorio que le da al cliente la oportunidad de ir colocando documentos conforme los va consiguiendo. Y esto al final hace que el proceso de integrar un expediente sea mucho más rápido porque en sí hay un lugar donde se puede ir integrando. Y no dependemos de que el cliente deje el documento quizá en la en el vehículo y después se acuerde de bajarlo del vehículo para subirlo a algún lugar. En fin, le vamos ayudando pensando en esta jornada del cliente donde el cliente pues no tiene todos los 30 documentos que se requieren en un momento dado y los va a ir juntando. Expediente azul ayuda en toda esta jornada y este proceso y pues los documentos que va enviando el cliente dependiendo de la política que tenga la institución financiera los pueden ir validando conforme se van cargando o hasta el final ya que estén todos. Bien, entonces ahora qué es lo que va a pasar. Expediente azul todos los días manda o en la frecuencia que elijan manda correos de estatus a los involucrados del expediente mostrándoles qué es lo que está pasando. Aquí por ejemplo ya viene este correo de estatus y nos muestra pues cómo vamos, qué es lo que está pasando con mis documentos. Está bien, está mal, si está mal aquí puedo ver por qué y pues tenemos la opción de actualizar el expediente o en este caso si queremos que se pausen estos envíos de estos recordatorios tres días o un mes o simplemente ya como cliente no me interesa más el proceso. Pero si yo entro de nuevo como cliente a ver qué está pasando, pues yo ya puedo ver aquí en realidad cómo funciona esto de un expediente. Algunos documentos están bien, algunos documentos que envié están mal, algunos documentos están esperando revisión y algunos documentos todavía no los he enviado. De esta manera entonces es muy claro ver cómo expediente azul va ayudando en este proceso de la integración de un expediente donde cada expediente, cada documento del expediente tiene un ciclo de vida diferente. Ahora, esto que hicimos automáticamente a través de una forma se puede hacer manualmente. Manualmente un funcionario de la institución financiera puede entrar aquí a la pantalla de expediente azul y generar un propio expediente escogiendo, eligiendo el checklist de documentos que ya están previamente registrados. Personalizando ese checklist incluso si es necesario y pues básicamente aquí de nuevo creando manualmente un expediente para que se le dé este seguimiento. Se pueden complementar expedientes, por ejemplo, hay expedientes que puede que requieran en el caso de un crédito una garantía adicional o una bala adicional. Y pues aquí se crea entonces este checklist de, por ejemplo, una bala adicional que incluye algunos documentos y se puede poner que entonces este expediente de la bala pues va a complementar el expediente de Roberto Ibarra que es de arrendamiento puro. Y así es como se van haciendo estos expedientes que están relacionados unos con otros y pues de una manera muy, muy, muy simple. Yo puedo ver ya que este expediente está relacionado y puedo empezar a ver cuáles son las relaciones de los expedientes unos con otros para poder hacer casos de que requieren documentación incluso de diferentes personas. Ya que en el caso de un aval o en el caso de un proveedor, como habíamos comentado antes, podemos poner que el responsable de integrar ese expediente sea otra persona diferente. Una vez que hemos terminado de integrar un expediente, pues podemos integrarnos automáticamente a otros sistemas con nuestra API de integración utilizando la herramienta Zapier o simplemente hacemos algo muy simple. Descargamos todo el expediente de un archivo zip que ya viene todo organizado con las carpetas, con nombres bonitos de todos los requisitos y dentro de esas carpetas vienen los archivos que subió el cliente en la fecha que lo subió y tal cual ese archivo zip lo podemos colocar ya en nuestra herramienta que utilicemos hoy de gestión documental. Muchas gracias.